Y en Puno el gobierno regional mostró la maquinaria adquirida para el desarrollo de diversas obras en la región altiplánica. La población espera que los equipos adquiridos sean utilizados convenientemente. En la plaza de armas de Puno y con la presencia de las autoridades de la región fue presentada la maquinaria pesada recientemente adquirida por el gobierno regional de Puno. Según la autoridad regional la maquinaria estará destinada a la ejecución de las diversas obras que tiene comprometidas en toda la región. También el gobierno regional de Puno convencidos de intensificar y hacer un trabajo efectivo para nuestros pueblos que están aislados, que están postergados históricamente en nuestra región de Puno. Estábamos adquiriendo otro paquete de maquinarias que debemos tener en la segunda quincena del mes de agosto. Entre las obras previstas figuran las carreteras en las localidades de Huancanemo y Huata, Huata, Capachica. El miércoles 15, pasado mañana, arrancamos, iniciamos la construcción del circuito turístico de Juliaca, Huata, Capachica y de Ilpa, Huata, Capachica, Pusi, Taraco. Para toda la región de Puno que unirá que incentivará el turismo, el comercio y todas las actividades comerciales y también económicas de nuestra región de Puno. En tanto, la población puneña recibió con expectativa esta maquinaria, pero al mismo tiempo con preocupación, ello en espera de que sea bien utilizada. Bueno, yo creo que en primer lugar era necesario que se tenga que hacer la adquisición de una nueva maquinaria, considerando que hace 30 años se adquirió en el gobierno regional, ya prácticamente es una maquinaria obsoleta. Y ojalá que esta maquinaria sirva realmente para los objetivos a los cuales se ha adquirido. Bueno, la gente está pidiendo carreteras, indudablemente que eso es la primera prioridad para así, porque usted sabe que sin comunicación no va a haber desarrollo por más que quisiéramos. Era una necesidad para el gobierno regional, es una necesidad, entonces con eso creo que podrían estar avanzando lo atrasado que está en el presupuesto en cuanto al gasto de las carreteras. En esta adquisición, el gobierno regional de Puno invirtió más de 18 millones de soles.